Hoy voy a mojar mis pies En ese río del sur Bueno, como les habíamos anunciado Vamos a hacer una pequeña introducción Así que bueno Después de 15 años de carrera Los Reis Mamos siguen haciendo de las suyas Y a su manera, viajeros Algo equívocos, productivos y de perfil bajo Deben ser una de las bandas del interior Con mayor trayectoria, aceptación y continuidad Así todo No han sido de los que integran las grillas De las grandes festivales O acaparan segundos en la tele Constructores de su camino Mánager de su carrera Han ido y venido entre Capital Federal Y su pampa lejana Así que le damos la bienvenida a No Somos Nada A Facundo ¿Cómo andás Facundo? Buenas noches ¿Cómo va esto? ¿Cómo va amigos? ¿Todo bien? Bien, acá Contentos de tenerte Y bueno, te presento acá A Juanpa Rebelli también ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, acá se escucha perfecto Por lo menos desde acá Bueno, mejor Mejor es que acá también Escuchamos bien Así que bueno Y ya está diciendo Lo que es Reynomo Ahí hizo una breve introducción La verdad que Nosotros, bueno Antes que nada Nosotros, bueno Estamos contentos de buscar a Pico Una vez más Ayer estábamos haciendo cálculo En el mensaje A ver cuánto Cuando habíamos ido la última vez Que fue en julio Así que chocho La verdad Y sí, bueno Yo no me acuerdo de dónde está De dónde Creo que está como esa introducción De Reynomo Pero es un poco El reflejo de lo que somos ¿No? Bueno, entonces pará Facu Que la pegamos Sí Son 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 Bueno, buenísimo La verdad que Este Bueno, más o menos Es como también lo vimos Así que Bueno, la idea era eso Que nos adelanten un poquito Charlar con los protagonistas De lo que va a ser El sábado en Limón Acostumbramos a eso Por si no lo saben Y lo repito Por ahí para la audiencia Es medio Como que vivo siempre lo mismo Pero Intentamos de hacer El enlace Entre los artistas Este Bueno, el público de ustedes Nuestro público Así que No sé, Facu Contanos un poquito Cómo está integrada Este La banda Influencias Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchás? Sí, sí Es que tengo un fijo Disculpen, ¿no? Pero que es que Se me empezó a cortar todo Che, bueno Dale, dale Te llamamos al fijo Verés Dale Escuchame Quedate en línea Dejamos sonando un tema De Rey Momo Se corta todo ahora Dale Te llamamos en breve Quedate en línea Y ahí ya La producción se hace cargo Del tema Y le pasás el fijo Y le llamamos al fijo Para que hable más tranquilo Dale, disculpen Dale, entonces Nos quedamos escuchando Un temita de Rey Momo Mientras arreglamos todo esto Te llamamos al fijo Y le llamamos al fijo Todavía cuelga posters en la pieza Como un buen vino Y decora los renglones con fibron Ser del barrio le agiganta los problemas Cree que a su destino lo dibuja Dios Y estar sola Nadie la escucha Tiene miedo Hasta de hablar Se golpea Bajo la ducha Es avanzar Hasta llorar Y llorar Los vagatos de la misa del domingo La condenaron Como siempre sin pensar El juez ya dio sentencia Y todos la respetan Pero ninguno quiere estar en su lugar Las personas Muestran su cara Las peores De la ciudad Y el futuro Es humo y nada Es un guerra Poder confiar En alguien Castigan Y duele más Bueno Otra vez entonces Ahora ya establecimos un poco mejor la charla Facu Ahí estamos bien Ahí estamos perfectos Ahora Ahora estamos perfectos Estaba más cómodo inclusive O no Disculpen Disculpen el quilombo Pero no se escuchaba nada No por favor Igual les Ni hablar Cosas que pasan Cosas que pasan Seguro Nos pasa a nosotros Nos pasa a ustedes Y a cualquiera le puede pasar Lo bueno es que compartieron esto con nosotros Claro Ahora podemos decir Compartieron algo con nosotros De la carrera accidentada de uno ¿No? Bueno Facu Bueno habíamos quedado Que nos cuentes un poquito Cómo está formada la banda Y influencias Como para arrancar ¿No? Dale Sí Sí Nosotros nacimos Hace ya unos cuantos años La banda arranca En el verano del 96 Empezamos a A juntarnos Más que nada Como toda la banda ¿No? A tocar un poco Cada cual venía de otras bandas Y de otros De otros momentos Y E inclusive Era una formación muy distinta ¿No? Éramos mucha cantidad Éramos como un grupo Mucho más Más popular ¿No? Éramos como siete Dos cantantes No En ese momento Estaba Mario Barrera Cantando Pero al momento Empezamos a cantar Dos cantantes Con percusión Teclados Era como Como muy Muy Una banda de esos momentos ¿Viste? Esas bandas tipo Iria Curiaki Que mezclaban un poco El hip hop El funk El hardcore Y Teníamos como Esas influencias De esa De esa etapa ¿No? ¿No? Luego Ya En muy breve Momento Empezamos a pensar En que Tendríamos que empezar A grabar Y Ya A los dos años Ya habíamos Como consolidado La banda Y Ya estábamos metidos En el estudio Acá en Santa Rosa Tratando de lo que De hacer Lo que fue el primer disco De Ray Momo ¿No? Que fue como Un disco corto Pero que al fin y al cabo Lo encaramos todo De esa manera Era con cajas Con 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 Replicación Y un montón de cosas Que para ese momento Fue como todo un avance Porque no había todavía Muchas No En realidad no había CDs Grabados Profesionalmente Era como mucho más difícil Si No es lo mismo que ahora Nada Nada que ver Ahora mucho más fácil Y aparte nos habíamos planteado Decir Che Vean Ya que tenemos el disco Sacamos a tocar Vayamos más seguido A Buenos Aires Habíamos hecho Algunos contactos Habíamos empezado a Como a entrar Muy bien Con algunos Amigos periodistas Y todo En Match Music Que eso fue como Lo que nos abrió La primer puerta A empezar a visitar Más seguido Capital Así que De ahí para acá Ya la carrera Se fue como consolidando Hubo varios cambios Hubo muchos años De un cuarteto Muy fuerte Que fuimos Luca Mauri Inti Y yo Con el cual Aparte Encaramos ya El segundo Y el tercer disco Después ya nos fuimos A vivir unos años A Buenos Aires Que esos fueron unos años Así como muy productivos Y Hace ya Unos Tres Cuatro años Que estamos viviendo Nuevamente en Santa Rosa Donde producimos El cuarto disco Y Donde Reacomodamos Un poco la formación Ahora también Ya estamos tratando En formato De quinteto Dos guitarras Bajo Vos batería Y vos Y Y Y haciendo Bueno Obviamente Disfrutando Ni hablar Ni hablar Eso es fundamental Facu Y por eso Habrán llegado Hasta acá Nosotros hubo muchos tiempos Obviamente De como De una presión propia De decir Hay que tocar mucho Y hay que hacer Todo lo que uno quiere Y ya que decide tocar mucho Están tocando seguido Ustedes Santa Rosa El año pasado Hasta el año pasado Fueron años De haber tocado mucho Inclusive Antes de venirnos A Santa Rosa Nuevamente Tocamos Y tocamos mucho Y al haber estado Años viviendo En Capital Que fuimos A vivir Y a tocar Ahí fueron Como una época De mucho De mucho Agite Y de tratar De tocar La mayor cantidad De veces posible Durante todos los fines de semana Que se pudiera Y todo Y eso nos dio Como mucha Nos dio como un conocimiento De nosotros mismos De ver Cómo suena la banda Qué es lo que querés Comunicar con la banda Y ya te conocés De tal manera Que Claro Eso te permite Casi Conocerte Íntimamente Viste Como Cada uno En cada parte Si hay un error Cómo lo solucionás Exactamente Te da una cancha Muy importante Eso Sí La experiencia Es fundamental Claro Claro Por eso Viste Que hay Durante toda una carrera Hay Como unas Hay una época Muy fuerte De que tenés que ensayar Y ensayar mucho Y tocar Y empezar a conocerte Y ensayar Gran cantidad Que medio Como que te quema Un poco la cabeza Pero luego De que lográs Ese ejercicio Es como que Ya te vas conociendo Entonces No es tan necesario Ese trabajo Así como De gimnasio De meterle al laburo Sino que El laburo va por otro lado Viste Que va por También mejorar uno Por influenciarse Escuchando otras músicas Por leer Por un montón de cosas Que te ayudan Y que no son De tanto desgaste Como el hecho De tocar tanto O ensayar Eso ya lo lograste Viste un poco Claro Ya estás en otra etapa Digamos De lo que es la banda Claro Claro Igualmente Es importantísimo El tema De los ensayos Nosotros ahora Estamos haciendo Como un Un mix Entre Dos tipos de ensayos Que es por un lado Por ejemplo Los ensayos Para recitales Que son estos Que venimos Por ejemplo Toda esta semana Ya empezamos A armar La lista De limón Entonces dijimos Bueno Que va primero Que va segundo Estamos tratando De hacer una lista Bastante extensa Porque Nos gusta tocar Si se puede Tocar la mayor cantidad De tipo posible El año pasado Me acuerdo Que teníamos La lista guardada Hicimos 25 temas Y fue una De las listas Más largas De nuestra vida Terminamos Fusiladísimos Y a su vez Tenemos otro tipo De ensayo Que por ahora Es el que estamos Componiendo Entonces estamos Como intercalando Un día La composición De los temas nuevos Y todo Y al otro ensayo Bueno Vamos a meterle 10, 12 temas De los viejos Y al siguiente Todo así Entonces vamos Como mechando Y está bueno Porque vas como Ejercitando las dos partes Y en ese ensayo Ya hay una cervecita Me gustó ese mechando Porque mechando Hace Hace Referencia a la comida Y yo soy cocinero Y aparte Una ensayo de noche Una copa frita Una cervecita Ahí va Viste Viste Que tenía Tenía algo que ver El mechando ese Che Facu Y Santa Rosa ¿Cómo está? Para tocar Para presentarse Porque bueno Son de las bandas Que quieren venir A pico también Y no Es que Mirá Te digo Por más de que Las realidades A veces cambian Los pueblos Son distintos Las ciudades Son distintas Y todo Todos queremos salir Y ir a todos lados Entonces Viste que Se abre una posibilidad Nueva En pico Y todas las bandas De Santa Rosa Ya que van a querer ir O Trenquelauken Que queda cerca también Y todos van a tratar Y Santa Rosa Acá está bueno Hay Hay Como en todos lados Hay idas Subidas y bajadas Viste Hay momentos En los que hay Muchas bandas tocando Hay lugares para tocar Hay otros momentos En los que no tanto Ahora Bueno Desde hace un par de años Está abierto Ángeles Que es un lugar Que ha traído Y varias bandas Y varias bandas De afuera Y se puede tocar Es un lugar grande No cualquiera Puede tocar solo Porque es un lugar Que necesitas Bastante convocatoria Para llenarlo Está el Jockey Que es el histórico Viste de siempre Y se han cerrado Un par de boliches Más chiquitos Que son Los que eran Como para un poco El semillero O el El Lander de Santa Rosa O lo que fuera Que era Frida Y Viejo Villo Que eran como Lugares un poco Más accesibles Pero hay lugares Hay lugares Hay lugares Para tocar Esa Prometeo Ahora Entonces La verdad que Está bueno Si querés tocar Podés hacerlo Hay lugares O sea que hay lugares Para Para poder tocar Si Si Tranquilamente Nosotros ahora Ya el mes que viene Estamos organizando Vacaciones de invierno Como un show Sorpresa Con temas nuevos Del próximo disco Y todo eso Lo vamos a hacer acá Seguramente en Ángeles Bueno En Shockey Estamos justamente Estas semanas Organizándolo Así que Se puede Hay lugares Para tocar Por todo Che Facu Bueno Me contabas Que Ya más o menos Habían hecho la lista ¿No? Si Si Ya la tenemos Ya la tenemos Prácticamente Faltan Obviamente Hay Algunos temas Que tenemos que ordenar Todavía Porque ya Ayer fue el último Dallo Para lo que El show De Limón Y si Si Ya la tenemos Una lista Media Como También Metiendo algunos Temas Nuevos Inéditos Así que No los hemos tocado Nunca Algunos Dijos Algunos temas De mucho Momo Vamos Vamos a tener El placer Entonces Y nosotros También vamos a tener El placer Así que Va a ser Mutuo Buenísimo 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 Que lo digas Porque Porque la gente También lo necesita Necesita que Escuchar esto No Es que Es totalmente Placentero Para uno Como Músico Como Parte de una banda Saber que Te están esperando Que hay onda Que hay gente Que te conoce Que hay gente Que canta los temas O que escucha las canciones Que hay gente Que no te conoce Pero que A conocerte Y a Y a escuchar A escucharte por primera vez Porque tal vez le dije Claro Ni hablar Bueno Yo soy uno de esos Los escuché Este Con alguna pista De audio Pero no los pude ver Nunca en vivo O sea Que voy a hacer De Claro Ni hablar Si seguro Y bueno Y por ahí También era Uno escucha Por ahí No es lo mismo El tener el contacto No el mensaje No Aparte Nosotros somos Va Como todo A mi me gusta Ir a ver bandas En vivo Y todo Y ahí También Uno termina De convencerse De como es una banda De como suena De como no Porque los discos De las grabaciones Están buenas O no Pero Ver una banda en vivo Medio como que te termina De completar la imagen ¿No? Si 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 Es verdad Y si Ya ves Ves los Los gestos Los movimientos De cada uno Ya ves como se maneja Ahí en el escenario Entra Entra por otro lado Más allá Del oído Entra por el oído En una grabación Y que por eso Es lo importante De tocar De tocar en vivo Porque Uno puede Subir los temas A internet O puede O Los puede Distribuir Puede Ir a hacer Notas Puede Hacer un montón De cosas Pero Donde realmente Tenés que pelar Y donde Tienen que gustarle A la gente Es tocando Y si Si Y ahí Está la magia De salir a tocar Y de que Realmente La gente Se enamore O no De las canciones Y de la banda Es cuando Te ven Claro Bueno aparte Limón por ahí Permite eso El contacto Más Más que en vivo Porque estás ahí Estás entre la gente Tocás entre la gente Sí Lo que tiene Limón Como en otros lugares Así Con esa Perspectiva Con esa Arquitectura Es que al fin y al cabo La gente Que escucha una banda Escucha casi Lo más sincero De una banda Porque Ahí no hay mucho No hay mucho Efecto especial No hay mucha luz No hay mucho sonido No hay mucho escenario Ahí estás casi Como si estuvieras Tocando realmente En el ensayo Y Te tiene que pegar De esa manera Es Súper íntimo Che Facu Es otro tipo De armado Viene hablar Escuchame A ver acá Que me Me tira La audiencia Me tira preguntas Ah mirá vos Escuchá Siempre Seguro No cantás Con el casco Pero ¿Qué onda? ¿Viene el casco o no? Mirá Ahora que me lo hacés recordar Tal vez lo suba Ajá Ahí vamos Ahí vamos O sea que lo generé yo El casco El casco Es una Adquisición De los últimos recitales Sí, sí, sí Porque Viene de la historia Bueno, nosotros tenemos un tema muy viejo Que se llama Callate y Andá Que es el primer disco Desde hace muchos años Pero que hace un par de años Lo regrabamos Y lo Lo ayornamos Al 2010 2012 Y ahí ya Es algo caracterizado Así que ahora que me lo decís Seguro que lo cargo Buenísimo Buenísimo Queremos ver y saber de esa historia Yo quiero Entonces dejame que diga una cosa Cuando ven Al Al El tipo del casquito Es Facu Sí, sí, sí No somos nada Generó No, y me voy a acordar De dedicarlo No somos nada Ah, bueno Buenísimo Ahora lo tengo que encontrar Porque no lo estoy usando el casco No me digas Que te estabas avergonzando Del casco, ¿no? No, no Es un casco Que deja Toda mi 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 fisonomía A la vista Así que La cara la tengo Y no No puedo hacer nada Con esta cara Qué bueno No, no, no Ya Yo quiero fotos Con casco puesto Con el casco En un momento Inclusive Hemos estado Con dos cascos Y todo Decir que El casco de Willy También es un casco Que no permite El coro Porque te tapa la cara Así que Si cargamos todo Ni hablar Che, y contame Me Bueno, nombraste mucho A los discos El primer El segundo Tercero Cuarto ¿Cómo viene Este último disco Y cuándo lo Tiene pensado sacar? Mirá Estamos en pleno proceso Del apuro Ya tenemos Unos Ocho O diez temas De los cuales No sabemos Si realmente Van a quedar Todos esos Queremos tomarnos Por lo menos Un mes más Como para hacer Como otra Otra tanda De Algunos Cinco O ocho temas más Y ahí Y a partir de ahí Poder Poder empezar A seleccionar Y está Está bueno Nosotros estamos Re contraentusiasmados La verdad que Obviamente Uno cuando empieza A laburar En algo nuevo O en un Material nuevo Se entusiasma ¿No? Hay como todo un tiempo De De como De ciertas dudas De para qué lado Vas a salir O para qué lado Vas a disparar Como la cabeza General de la banda Viste Que vos decís Bueno a ver ¿Qué hacemos? Y empezás a ensayar A sacar cosas nuevas Todo Y la verdad que Lo que estamos Lo que estamos Notando Es que como Estamos retomando Como Ese eclecticismo General De todas Nuestras influencias Viste Nosotros estamos Influenciados Por muchas bandas De los 90 Desde el grunge A toda la música Alternativa De esos años E inclusive Años anteriores Y a Y a un estilo Como a un estilo Estético Y de vida De De las bandas Del hardcore Y del punk Anteriores A los 90 Y a los 80 Entonces Estamos como Tratando de Reflejar Todas esas Influencias Y todos Esos años De Como de Absorción De esponja De uno De 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 chupar Toda esa música Y tratando De hacerla reflejar En este disco Por eso estamos Hablando De letras Que están Como un tanto Dedicadas A todos esos Genios Que en algún En algún sentido Nos han Influenciado Y que a su vez Nos han transformado Como personas Hay temas Inspirados En Joe Stramer De The Clash Hay temas Inspirados En Matt Hoffman Que es un bestia Del bicicross Que está más que nada Dedicado a Inti Que es El deportista Más Más relacionado Al deporte Y a las bicis Y al street Algo que lo representa Mucho Entonces Estamos como tomando Ese tipo de tópicos De genios Que en algún momento De nuestras vidas Y más que nada De hace unos años atrás Nos influenciaron Nos modelaron Y nos hicieron Hacer Nos hicieron ser Lo que somos hoy Entonces Se va a respirar Todo ese aire No hay ningún tipo De estructura Muy premeditada De canción Si no Es como Muy 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 Espontáneo Ni hablar Buenísimo Esto que decís Y potente La verdad que está saliendo Potente A comparación Tal vez De De Momo Sapiens Que es el disco anterior Del primero Que Como Que estaba Como En esa Mezcla Entre Canción Y Rock La verdad que Lo estamos metiendo Con todo Y están sonando Re fuertes Re buenos Facu Y bueno A ver Te quiero preguntar Algo Porque Ya viniste Dos veces Si no me equivoco A Limón Creo que si Junio del 2010 Y julio del 2011 Si Mirá vos Somos de invierno Viste Es verdad Que casualidad O Que causalidad No se cual De las dos Pero Que Como ves a la gente De Limón Que Que onda Que te genera Con nosotros Más que bien La verdad que Siempre Super Super abierta Y Como con muchas Expectativas De escuchar Y de De conocer Lo que Lo que hace la banda La verdad que Todo bien Me acuerdo que antes Hemos ido ya Otras veces A pico Y Lo bueno es que Para nosotros Por suerte ¿No? Pero debe ser también Por fruto De De los años Y de De haber ido bastante Y de haber tocado Todo lo que se ha podido Por suerte Rompimos un poco La barrera Que a veces Existe un poco Entre El público Si querés Y la banda ¿Viste? Que hay veces Que a bandas Como que se les hace Más difícil Como a nosotros Se nos ha hecho Más de una vez O se nos hace Cuando vamos A un lugar Que no nos conocen Mucho Que hay como Una barrera Entre inhibición Y Inhibición Prejuicio Y de no conocerte Y desconocimiento Entonces Eso por suerte En pico Ya no nos pasa Está totalmente Abierta la gente A disfrutar Con nosotros Y nosotros Abiertos a disfrutar Con la gente Entonces Es como un show Bastante cálido ¿Viste? Está bueno Eso Busques inclusive La estructura del lugar O la arquitectura Del lugar Viera Se podría armar Inclusive de otra manera Y podrían estar Todos saltando Y cantando las canciones Eso sería genial Pero bueno No lo permite un poco eso El tema de Cómo está montado El lugar Pero nos quejamos Está buenísimo Igual Tenés que venir en verano Y tocar en el patio Claro Tendría que ser así Nosotros En verano No se nos presentó Nunca la oportunidad Porque siempre Viste que una vez Que armás Más o menos Como un cronograma De fecha Y todo eso Siempre dijimos Bueno Fuimos una vez Inverno Otra vez Y ya vas Como cayendo Al año Siempre en invierno Claro Bueno Mirá que tenemos Le podemos meter una ficha Alicia Para que vengan en verano Tenemos ahí Este verano Sí La chance 20 años Che bueno Facu Escuchame Te hago la última Porque la verdad Que el programa Es hasta las 11 Pero tenemos Nos pasamos No nos importó Igual mucho Te digo Hay un segmento Hay un segmento Hay un bloque Del programa Que se llama Lado A Lado B En el que Ponemos dos bandas Y hacemos votar A la audiencia Las bandas 95 95 94 me parece Si no me equivoco 94 Mirá Estaba ahí Estaba ahí A un año Le pasé Estabas A mi me Me rompió la cabeza Así que De que De que Me parece genial Porque Lo elegí yo No voy Sintoniendo Che bueno Facu Agradecerte La verdad Que Bueno Desde ya Te digo Cuenten con nosotros Para lo que necesiten Estamos a disposición Para todo Para todo Para Para lo que necesiten Le decimos A todos Que Unida y vuelta Como nosotros Ahora También un poco Ustedes ya Tienen trayectoria Bueno Nosotros No tenemos trayectoria Para nada Así que Pero bueno Es un camino Que se hace Claro Así que Ahora en este momento Nos están ayudando Ustedes a nosotros A generar más audiencia Bueno Es unida y vuelta Mirá Nosotros somos Espiritualmente Unos convencidos De que De que Todo lo que Uno pone En positivo Y da a favor De los demás Vuelve Así que Y Y es retribuido De otros Hacia uno Así que Yo estoy convencido De que las cosas Uno las tiene que hacer bien Las tiene que hacer con pasión Con alegría Demostrarlo a los demás De esa manera Y así te va a ir bien Genial Les va a ir Como quieren que les vaya Si quieren que les vaya bien Les va a explotar Buenísimo De buena onda Así que Que es lo que nosotros sentimos Y lo que nosotros hacemos con la banda Así que Claro Tienen años para adelante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Facu Y bueno Algunos O los dos Estaremos compartiendo Alguna cerveza El sábado El sábado Algún disco Le vamos a manguear Así que traigan Definitivamente Los discos quedan allá Y hablar Y hablar Y hablar Che bueno Facu Te agradecemos Y bueno Será hasta dentro De muy poco Esperemos que así sea Así que Un gran saludo Hasta dentro un rato Y gracias por el espacio amigos A ustedes Nos vemos Que ande bien Un saludo Un saludo grande A toda la gente Que está escuchando Ok Gracias Chao Bueno ahí Nos vemos Facu Bueno y me vamos Pasaba Dale Pasaba Rey Momo Y bueno Y ya pasados de hora También Si Eh Que hacemos Guido A ver Que Temita Dale Cerramos con un temita De Rey Momo Y Ya nos despedimos Y ya nos despedimos Ya nos despedimos Claro Antes Hoy nos despedimos Rapidito Porque rapidito Nos pasamos media hora Casi el programa Así que Bueno agradecerle A toda la gente Que nos está escuchando Mes nuevo En el que nos van a estar Vamos a estar Después que viene Exactamente Comunicando Cositas nuevas Algún cambio Como ya anunciamos Al principio del programa Así que cerramos Con un tema De Rey Momo Hasta el jueves que viene De 21 a 23 horas Como siempre Graffiti Cultural Con toda la previa Del fin de semana Así que Programa 14 Cerrado Salud muchachos Y Muy buenas noches Y Ya sé que pasó Ya sé fue tu tiempo Lo siento Algo nuevo creció Esta es la mano Enseguridad Hacer que todos Se encierren Seguridad Inseguridad Hay que tener cuidado De vos Seguridad Inseguridad Es tu emoción Y te conviene Y te alejas Que todos Y te alejas Y te alejas Seguridad Y te alejas Seguridad Hay que tener cuidado De vos Seguridad Inseguridad Hay que tener cuidado De vos Seguridad Inseguridad Hay que tener cuidado De vos Seguridad Inseguridad Es tu negocio Y te conviene Vivir las rejas Que todo Siempre No sé qué nota tocaré No sé qué nota tocarás Pero la nota Lo sabe La red pampeana Te da lo mejor La red pampeana Escucha tu voz Con opinión propia Y participación La red pampeana Siempre con vos La red pampeana